Ya no es prioritario estar al 500% para integrar la Selección Colombia, de acuerdo a la interpretación que se le puede dar. Si es prioritario el 34%, no es prioritario el 18%, solo aplica para James el 48%. Ustedes ven ahí los porcentajes, si es prioritario el 34%, no es prioritario el 18%, solo aplica para James. Solo aplica para James. Bueno, vamos a... Sí, mira, esto lo está pensando usted que está en casa, el televidente. Queremos que nos entregue su opinión. Ahora, lo invitamos de igual manera que aparte de entregar ese porcentaje, si quiere escribirnos a través de nuestro numeral, nuestra cuenta de Twitter, su comentario en torno al tema que estamos tratando en la consulta, hágalo, hágalo, que lo vamos a leer más adelante, la mayor cantidad que nos sea posible, para conocer su opinión sobre el tema. Bueno, yo voy a comenzar con los dos extremos, porque ayer debatíamos en Equipo F el tema, ¿cierto? Iván, ¿tú qué interpretación le das a eso del 500%, si es prioritario, si no es prioritario, si solo aplicó para James o qué quiso decir Reinaldo? ¿Cuál es la lectura que le das cuando hoy vemos la lista y James no está? Ya yo lo he repetido mil veces, Pacho, cuando, hoy lo dije en la tarde, no le mientas a tu papá, háblale con la verdad siempre y sé sincero en todo lo que tú piensas. Yo sigo pensando que, y lo sigo pensando porque también te lo escuché a ti, que Reinaldo había armado un equipo para los dos partidos eliminatorios y la Copa América con base en James Rodríguez. Cuando él llama a James y le pregunta, porque él no llama a los médicos, sino que creo que llama a James o llama a James directamente, le pregunta cómo está, James le dice que está muy bien, que puede contar con él para los dos partidos y para lo que va a ser la Copa América. Y cuando James se viene de Inglaterra y está acá unos días, se comunica con el entrenador y un día le dice al entrenador que no está para el partido contra Perú, pero que sí está para el partido contra Argentina y que después está para la Copa América. Cuando pasan esas cosas, yo creo que ya tú le estás tomando del pelo al entrenador y crees que puedes hacer las cosas que deseas y que quieres con la selección y me parece que no. La selección es de todo y uno tiene que tener el compromiso y tiene que tener siempre la lealtad hacia la selección. Y otra de las cosas, ¿cómo es? No, yo quiero ser capitán. Sí, toma y ¡ay! No juego contra Ecuador, que fue lo que hizo David Ospina. Entonces me parece que son varias circunstancias lo que ha pasado dentro de la selección y que seguramente ha incomodado bastante, no solamente al cuerpo técnico, sino también a muchos jugadores seguramente que están dentro de la selección. No te lo puedo asegurar, pero ayer lo escuché a ustedes con la entrevista de Miguel Ángel Borja, donde Borja dice, el profesor Reinaldo Rueda nos explicó por qué no fue la convocatoria de James Rodríguez, pero hasta ahí no puedo contarle absolutamente más nada. Cuando el entrenador le explica a los jugadores por qué no convocó a un jugador es porque algo tuvo que haber pasado y seguramente ellos saben más concretamente qué fue lo que pasó. Y esta consulta que hacemos y esta pregunta que hacemos, ¿no cabe de alguna manera en el tema Falcao, que casi no ha jugado, o de Quintero? Te lo resumo y con toda claridad y honestidad. Cuando... yo sé los días de la vez pasada que a Falcao lo iban a convocar para los partidos contra Perú y Argentina, lo llamaron, Radamel dijo, no, profe, yo no estoy en condiciones porque tengo un problema de espalda y seguramente no le puedo aportar absolutamente nada a la selección en este momento porque no puedo competir. Fue honesto, fue una persona leal al entrenador y la diferencia está en esa, que Falcao fue leal y Falcao cuando viene a la selección no te exige titularidad, no te exige que tienes que darle el brazalete de capitán y no te exige que tienes que jugar todos los partidos. No, Falcao viene, si tiene que ser suplente, suplente como lo fue en Chile, entró, metió gol, respondió, nunca dijo absolutamente nada, siempre fue un señor, fue un caballero y creo que eso prioriza mucho más, yo interpreto lo que quiere decir el entrenador que necesita que James esté al 500%, es un decir que al 500%, pero yo creo que aquí prima más el ser humano, la persona que lo futbolístico y creo que hoy James no está como ser humano y como persona para integrar la selección. Cuando cambia esas circunstancias él como persona que puede integrar una selección donde integras a un país, donde integras a un grupo de jugadores, seguramente va a ser convocado. Él no lo convoca no porque no tenga las condiciones y porque no esté en condición física para jugar, sí está en condición física para jugar, hizo la pretemporada, está bien, quedó una semana parado por el tema de que estuvo contacto cercano con gente con COVID, pero de resto no lo llaman porque no aporta, no aporta en lo personal, en lo futbolístico. Siempre hemos dicho, a esta historia siempre le quedó faltando un pedazo. Gracias. Gracias. Gracias.